Casi dos años de buen trabajo dentro y fuera de la cancha finalmente han rendido frutos en el Puebla de la Franja, que hasta hace unos meses era considerado el equipo con el plantel más barato de la Liga MX, siendo uno de los clubes más minimizados del fútbol mexicano. Sin embargo, la realidad que se vive en la actualidad es muy diferente, pues el Puebla ha dejado de ser el equipo con la nómina más barata, ascendiendo a la posición 13 de todo el fútbol mexicano, de acuerdo al portal TransferMark. 28 millones de euros es el nuevo valor del plantel de la Franja y todo viene gracias al buen momento que vive el equipo, que se ve impulsado por el nivel que han alcanzado jugadores como Israel Reyes y Maximiliano Araujo, los futbolistas más caros del Puebla. Reyes y Araujo ya cuestan 3 millones y medio de euros, siendo los activos más importantes de la Franja debido a que ambos pertenecen al Club Franja Azul. Detrás de estos elementos encontramos al uruguayo Emanuel Gularte, con un costo de 3 millones, y al mexicano Javier Salas, que vale 2 millones y medio. Quede destacar es que los mencionados jugadores tienen un valor superior al del capitán de la Selección Nacional de México, el arquero Guillermo Ochoa, quien alcanza apenas el millón y medio de euros. Lo anterior demuestra también que el mercado de piernas internacional reconoce el buen trabajo deportivo que se tiene en la actualidad en la Franja, valor del plantel que incluso podría incrementar más al finalizar el torneo, dependiendo del lugar que ocupe el Puebla. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.